¡Suscríbete al canal! Facebook de escritores de suscriptores, la miniatura que utilizaré para el video, que bueno, en este caso de este video, que la cual es esta, y pues aquí me van a empezar a comentar sus escritorios. Recuerden que deben de leer esto, que es muy importante para poder participar y que su escritorio salga en este video. Espero que les guste y muchísimas gracias por el apoyo cada mes, en serio aprecio bastante a todas aquellas personas que siempre están conmigo apoyándome, tanto en packs como en tutoriales, como en mi otro canal y así. Muchísimas, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a los que me están siguiendo en Instagram, ya son bastantes. Yo en mi vida pensé que iba a tener más de 100 seguidores, no sé cuántos tengo ahorita, pero tengo bastantes. Y en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con este especial, pero antes vamos a mandar unos saludos a las siguientes personas. Para Angie Naomi, Estefanía Tuapanta, Malena Jordana, Victoria Muñoz y para Anita Laura. Muchísimas gracias por compartir la publicación en sus redes sociales. A veces no los saco a todos porque son bastantes los que comparten y luego el tiempo se me va a venir encima. Vamos entonces a empezar con los escritorios de suscriptores de este mes. El primer escritorio es de Victoria Muñoz. ¡Suscríbete! Naomi Y por último, Kyled Harley Muchísimas gracias por participar este mes aquí en Escritorio de Suscriptores. Me es de mucha utilidad y felicidad ver sus escritorios personalizados, ya que de esta manera sé que es lo que más les gusta, lo que quieren que más comparta, lo que les gustó en el mes. En este caso, creo que el pack de Gloomy Bear y el de Miraculous Lighty Book fue lo que más les ha gustado y se han conservado esas personalizaciones. Pronto seguiré haciendo más. Les vuelvo a repetir que con su apoyo, con esta dinámica que hago, es con el que yo dedico el tiempo para pensar qué es lo que voy a hacer de packs, de personalización y de todas esas cosas. Recuerden participar cada mes, cada 17, les vuelvo a repetir en la publicación que haré en la página de Escritorio de Suscriptores, allá es donde lo pongo. Muchísimas gracias por el apoyo que me brindan, por todo, por todo, muchísimas gracias. Me alegra bastante ver los comentarios y saber que vieron el video y que está su escritorio ahí. Bueno, esto vendría siendo todo del video, muchísimas gracias. De aquí en adelante ya subiré puro pack de Navidad, de esta temática. Y alguno que otro video por ahí que no es nada de Navidad, pero que quiero subir, ya que hay un video que ya tengo preparado desde hace tiempo. Y pues quiero subirlo cuanto antes. Bien, muchísimas gracias por ver este video hasta el final, por darle like, comentar y suscribirse. Y todo lo que siempre hace, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego.